Hola a todos Bienvenidos a una nueva video review Después de un tiempo parado por motivos personales Uno trabaja, gracias a Dios, en este país Todavía alguien trabaja Y no he tenido tiempo de ponerme antes Pero bueno, como veis lo volvemos a retomar Y seguimos con el tema de las terceras compañías Y con los artículos comprados en IACONTOYS IACONTOYS, como ya sabéis, es la tienda fantástica, maravillosa De nuestro tendero favorito, Moebius Y aquí en España, sobre todo A día de hoy, después del último palo Que nos está pegando aduanas Con el tema de los envíos internacionales y demás Sigue siendo la mejor opción Para comprar artículos de Transformers Y sobre todo artículos de terceras compañías Que es lo que más trae Bueno, centrándonos en el tema que nos ocupa Vamos a hablar de los mini-warriors de IGA En este caso tenemos el número 1 y el número 2 Hace ya un año y pico que salieron Pero volvemos a lo mismo Estoy intentando retomar el hilo de lo que me queda pendiente Y además, como pronto voy a recibir el 3 y el 4 Espero Procedentes de IACON también Pues se van a juntar las dos video-reviews O al menos eso espero Tenemos el MW-1 Spray Que es spray de la G1 En Classic, se supone Y por aquí tenemos al MW-02 Rager Que sería Eufer de la G1 Como veis, bueno, en la presentación Unas cajitas pequeñitas De cartón Detrás podéis ver Un dibujito de la figura Vienen con armas Algo muy de agradecer Porque los originales no tenían armas Los mini-bots Y por aquí Podemos ver la bio De ese spray De spray en este caso No sé yo si el zoom termina de No termina de adoptarse Por tema de la luz Pero bueno, si lo veis La presentación, bueno, muy normalita ¿Vale? Y en el caso de Afer Pues más de lo mismo Rager Me ha dado una caja de cartón Está bien porque Son duras, fuertes Y pequeñitas Las podéis guardar En cualquier sitio ¿No? Lo mismo El dibujito Las armas En este caso Este trae dos Dos pistolitas Muy graciosas Y aquí tenemos La bio de Del personaje Por dentro Por dentro Para abrir La caja Algo curioso De estos artículos Es que no traen No traen instrucciones No hace falta Desde mi punto de vista Son muy, muy, muy sencillos De transformar Pero Pero bueno Es algo que hay que mencionar Sí que traen Unas tarjetitas Algo que se ha puesto Tan de moda últimamente Muy chulas El arte está muy chulo Las especificaciones No termina de verse No termina de ajustar El poco En fin Lo curioso Es que son De plástico De plástico Medianamente duro Son como tarjetas De crédito Y quedan muy bien Muy de agradecer Tienen además Un tono como Como brillante Muy chulas Muy bien hechas Y luego El tema que nos ocupa Un plástico negro Un plástico transparente Que nos deja ver A la figura Y el arma En este caso El arpón de spray Y las pistolas De raga Vamos a sacarlos Eso Veis Se levantan Estos son Las armitas Que quieren salirse Ya antes de tiempo Ahí Bien Fuera Vale ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Voy a poner Un poco hacia acá La luz A ver si así Tenemos el arpón Spray Las pistolitas Las pistolitas Son las dos iguales De rager Y a los señores Que nos Que nos interesan Rager y spray Como veis Muy 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 parecidos A los originales Muy parecidos A los originales A mi me parecen Me parecen Una gozada Es cierto Que los hicieron A un tamaño A un tamaño Entre legend y scout Que no todo el mundo Está conforme con ello Pero Pero bueno Eso os lo comentaré después Aquí tenemos Aquí tenemos a Spray Como podéis ver Muy G1 Y genial Para la línea Clases Este se desmonta Un poquito Con sus helices Que dan vuelta Y dan Por aquí tenemos A rager Un detalle Que no mola Es que las ruedas No están pintadas Pero bueno Lo han solucionado En una revisión Nula que acaban de sacar No están cromados Los tubos Pero tienen Como una pintura Metalizada Y queda bastante bien Y rodar Bueno Rodar ruedas Este no tiene Ruedecitas Ni nada Pero bueno Muy bien Muy chulos Muy G1 Ya os digo Si os parece Vamos a verlos En modo robots Y Y seguimos echándoles Un vistazo ¿Vale? Seguimos Muy bien Estamos de vuelta Ya los tenéis aquí Transformados en robots Como podéis ver Los he puesto Junto con Sus contrapartidas G1 Para que Podéis apreciar Que sí Que el parecido Es más que razonable ¿Vale? Aquí tenemos Vamos a Uffe Rager Como veis Bastante Bastante parecido No puedo negar Que es él ¿Verdad? Algunos detalles De pintura No hubieran venido mal Como esto de negro Las ruedas pintadas Que ya os digo Que se ha solucionado En la última revisión Pero bueno Bastante bien Bastante Bastante parecido Para ser unas figuras Tan pequeñas El tema de las articulaciones Es genial Los hombros giran Claro Tanta articulación de bola Se tiene que notar Pero bueno Giran los hombros Giran los codos En este caso Por la transformación Las manos se mueven Hacia adentro Como podéis ver La cabeza También tiene articulación de bola Lo que pasa es que Como está donde está Ahí dentro metido Es Es bastante complicado Ponerla De alguna manera Coherente Luego la cintura Gira Por la transformación Y tenemos rodillas Y caderas De forma que podéis hacer Para los amontes De las poses En el caso De spray O si spray Como veis El parecido Sigue siendo razonable Más que razonable Genial ¿verdad? A mi me parece Me parece una gozada Todo me parece una gozada Pero Pero estas Están muy chulas El tema De De las articulaciones Pues igual Este tiene más accesible La cabeza Aunque también Es un poco complicado Pero bueno También gira Tenemos hombros Tenemos codos En este caso Como no usa Las manos Para nada La transformación Las manos están Quietas Pero bueno Gira Si veis Está unido a las piernas Por una articulación de bola Gira perfectamente La cadera Tenemos articulación En los pies En este caso Tenemos más articulación Que en rager También tiene articulación En los pies Es una gozada Es una chulada ¿Veis? Bueno El tema de los tamaños Que hay gente Que hay gente que se queja Que no Que sí El problema Es que los que han hecho Después Tanto Brown Como Cosmos Como todos los que van a venir después Son más grandes Entonces Ahí está el problema Si todos estuvieran En el mismo tamaño O dentro medianamente Del mismo tamaño No habría tanta pega Porque bueno Si es cierto Que el personaje original Ufer Siempre ha sido El más pequeño De todos los autobots Entre él Y Eli Gears Entonces Pero si es cierto Que queda bastante pequeño Cuando comparamos Por ejemplo Con un scout De Hasbro Aquí tenemos A Wim Charger ¿Veis? El display lo nota menos Pero Pero se nota Se nota bastante Entonces Demasiado pequeño Si es cierto Que es demasiado pequeño Os voy a poner un deluxe Te diréis ¿Por qué pones Has cachado O no has echado? Porque es el que tenía más a mano Y es más fácil De transformar Como veis La diferencia Entre un deluxe Y estos enanitos Es bastante Es bastante grande Pero bueno Bien A mí me molan Me molan Me molan bastante Están muy bien Quién sabe Si en algún momento Nos Nos sorprenderán Los chicos de De Iviar Con Con una revisión de estos Cambiándoles el tamaño Pero no sé por qué Lo doy Me parece a mí Que no caerá A esa breva De todas formas Son una pasada Son una gozada Y siguen siendo La mejor representación Que hay Para la línea Classics De este par Entonces Es complicado Pillarlos ahora A un precio decente Creo que los podéis Conseguir por 60 dólares Más envío De los dos O sea Van a salir Por unos 60 euros Aquí en España Supongo Y sin contar El tema de aduanas Que os paren Que no os paren Que os cobren más Que os cobren menos Bueno Me molan mucho Son muy chulos Y son totalmente Y altamente recomendables Aparte de su tamaño Cuando los tenga todos Cuando tenga unos cuantos más La próxima revisión Quizá cuando vengan Los dos siguientes Os pondré Os pondré unos cuantos juntos Para que veáis Cómo quedan realmente Entre todos Y a ver si Y a ver si os molan Puedo mostraros poco El Porque el zoom No sé Que el Excel le pasa Que no termina De acoplarse bien Pero bueno Decir que la cara Las cabezas Están bastante bien detalladas Vale Es que no A ver Sigo haciendo un poco de zoom Lo siento chicos No No va a caer la breva Vale El caso es que las caras Están muy Muy bien detalladas En el caso de 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 Rager Sobre todo Que era Tiene una cara chulísima De todas formas Lo veréis mejor En el reportaje fotográfico Que Que os he preparado Vale No quiero despedirme Intenté mostraros La revisión Que os comento Que ha llegado De Que ha sacado De guiar Por su cuarto aniversario Que es esta Es Es Rager De nuevo Pero con una presentación Más G1 Viene con ¿Veis? Las tech Como si fuera G1 Collect them all Colecionarlos todos Esto también es muy Es muy G1ero Muy 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 Enmujo ¿Verdad? La presentación Interior Es prácticamente la misma Han cambiado El dibujo De la tarjeta Y te indican Que es del cuarto aniversario Por detrás Bien igual El plástico En el que viene Es completamente transparente No es Negro La parte de abajo Y Esta es la revisión No se ve a pena Pero el color Es más parecido Al Al original El naranja El original ¿Vale? Siguen sin pintar esto Mal Muy mal Pero bueno Si que han pintado La rueda ¿Lo veis? Metalizado Y el color De los De los tubos Aunque vosotros Lo vais a apreciar poco Es distinto Es Es más brillante Se asemeja Más a un cromado Pero por lo demás Este es muy 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 Parecido al G1 Le han cambiado también El tono del morado Del cuerpo Y la cabeza Aunque no lo vais a poder apreciar Por el problema que tengo Con la cámara Dita sea Le han cambiado los ojos Los ojos son azules En este Mientras que en este Eran rojos El rojo es más color de escéptico Y Y lo han puesto Se lo han puesto azules En este caso Muy chulo Este es más molón que este La cosa es que ya no vais a poder conseguirlo Porque Estaba limitado a 500 unidades En la tienda de guías Y de conseguirlo Tendrá que ser de segunda mano Y seguro que le subirán el precio A mi me ha costado muy barato Han sido 21 22 euros Me parece Con envío incluido Genial Genial Para mi genial Muy bien chicos Pues nada Hasta aquí Esta revisión Nos vemos prontito en la siguiente Seguro 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 Os habréis dado cuenta De que la cámara Vuelve a verse peor Es un poco distinta Tengo problemas con Con el zoom Con En fin Parece ser que el macro No termina de funcionar Con una cámara O con otra La otra es que la he sustituido Porque no terminaba de convencerme Estoy pendiente De que me llegue una nueva Que he comprado Y mientras tanto Pues he vuelto a la antigua Que por lo menos Si que hacía Si que hacía El zoom El solo Ella sola En teoría Aunque Parece ser que Es que estoy teniendo problemas Con las luces Porque el problema Del desenfoque Del enfoque automático En este caso Estoy diciendo Zoom todo el rato Desenfoque El problema Parece ser que viene Por la luz Porque no termina de De quedarse Quieto Y no entiendo Por qué Antes lo hacía bien En fin Lo dicho Muy recomendable Que disfrutéis De la review Pasaros por el blog Que voy a dejar El reportaje fotográfico Y Y si podéis Haceros con la figura Adelante Agradecer a Yacon El trato No solamente Que me da a mi Sino a todos sus clientes Y Y esperando su próximo Paquetito Para hacer la próxima Video review Un saludo a todos Muchas gracias por pasar Hasta otra Subtitulado por Jnkoil